Vamos a ver cómo andan las cosas por allá. Adelante, Ileana. Así es, muchas gracias a toda la región nordeste y a todo el país que se mantiene atento a esta cobertura especial Tu Voz, Tu Voto, Telenor. Soy Ileana Durán y me encuentro aquí desde el municipio de Sánchez, aquí en Samaná, en el Politécnico Francisco del Rosario Sánchez, donde hasta el momento todo marcha con regularidad. Seis colegios electorales funcionan aquí, más de 3,500 votantes. Vamos a hablar con un facilitador, el señor Carlos Marte, para que nos dé algunos detalles de cómo transcurre el proceso aquí, de qué esperan y cuáles son, ¿verdad?, de las expectativas en el día de hoy en torno a esta contienda electoral. Señor Carlos, muy buenos días. Estamos en vivo para Medios Telenor. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias al señor. Estamos aquí cumpliendo con nuestro deber, con nuestra función, como facilitador de la Junta Central Electoral. Nosotros iniciamos nuestro proceso, como estaba establecido, abriendo el recinto alrededor de las 6 de la mañana, aunque estuvimos antes de las 6, recibiendo los presidentes de las mesas electorales, así como también los delegados de los diferentes partidos políticos, que también forman parte de este proceso. Hasta ahora está todo transcurriendo con normalidad, donde los votantes que han venido a cumplir con su deber, con su rol de votar, ya lo han hecho con normalidad. Las 6 mesas de votaciones que funcionan en este recinto electoral, están funcionando muy bien, donde la concurrencia de votantes ha sido un poco baja hasta el momento, pero todo está transcurriendo con normalidad. ¿Ustedes esperan que en el transcurso del día aumenten los votantes? Bueno, posiblemente sí, ya después del mediodía, porque como las elecciones son presidenciales, nosotros pensábamos que la concurrencia de votantes iba a ser mayor en la mañana, pero no ha sido así, a diferencia de las municipales, donde la concurrencia fue mayor que las presidenciales, pero nosotros tenemos las expectativas que después del mediodía, vengan mayor cantidad de personas a votar. En el día de hoy que estamos celebrando las elecciones presidenciales y congresionales en toda la República Dominicana. Muchas gracias, señor Carlos. Bueno, ahí ustedes estuvieron escuchando la información de este recinto, en el Politécnico Francisco del Rosario Sánchez, donde hasta el momento es muy poca la concurrencia de personas, de votantes, de electores. Usted que está en su casa, recuerde que es importante su voto cuenta aquí en Samaná, desde el municipio de Sánchez, Iliana Durán, Ramón Hernández, en esta cobertura especial de las elecciones presidenciales y congresuales, tu voz, tu voto, Telenor. Muy bien, gracias a Iliana Durán desde el Politécnico, es un liceo técnico, Francisco del Rosario Sánchez en Sánchez, Samaná. Y decía el facilitador de la Junta Central que ella entrevistaba, ¿Qué es lo que está haciendo?